Me bloquean, hacen historia y a los 15 minutos después la borran Que poca honra, que se escondan, al final son todos unos gonka Guapo, de ese tema somos cuatro, el cuarto me bloqueo y sin decir por qué gato Porque tiene ganas de hacerse el modelo, la nueva ola está acá y no lo exagero Te di respeto, queda en mi memoria, vos me la bordeaste y borraste la historia Fuck, ni siquiera digo tu nombre, porque me parece poco hombre Te escondes atrás de una sombra que vos no soles, decís a la sociedad lo que le conviene escuchar No sabemos si le mentís a los demás o si se te mentís a vos en todos los temas Me la suda, yo vengo de abajo, de verdad dormí en la plaza, trabajo Desde los 17 que muevo fajo, fui camello y ahora jefe en mi trabajo Así lo dejo, más allá de esta mierda, soy igual usted guacho, soy un pedo de barrio Y estoy todo el día rapeando, así que esa gente que no se toma el trapo en serio Y se está tomando el trapo que está de moda, que se mueva allá para afuera Y yo la puedo estar ahora tirándome un frío, a la hora que sea Como tiene que ser, no pensando 20 minutos en la historia No faltando el respeto a nadie Le vuelvo a mostrar que yo rapeo guacho, es lo que hago Así que sigo acá tirando el sillón, me tiro un freestyle así Improvisando 20 minutitos a reloj, guacho, para que veas la diferencia entre las cosas Nomás, porque yo no te falté el respeto, yo no flashe con vos Yo te requería, te rebanqué en toda Entonces que cuando uno le dio la mano, le quiera un morda del brazo No va a funcionar acá guacho